Y regresamos aquí, me encanta verle a la Eli bailar la música que le gusta y nosotros también recibimos acá junto a Marcelo Bedón que está enseñándonos a hacer esta polla ronca la famosa colada que es una sopa digamos de mágica, no confunda con la colada de mágica que nos daban en el biberón no, esto es una sopa sumamente nutritiva que viene de la tacunga así es, sí es una sopa pero yo le estoy dando un toque un poco, le voy a hacer otro tipo de presentación para que sea visual y como quien dice que entre primero por los ojos la comida tiene que entrar por los ojos primero antes de entrar por la boca, importante exactamente, bueno me han preguntado si es que el nombre en realidad se llama polla ronca en realidad sí se llama se llama polla ronca a qué se debe, se dice que o hay historiadores que cuentan que la gallina en cierta edad comienza a hacer sonidos de arronquidos entonces después de esa edad comienza a cacarear entonces el consumo de esta gallina es cuando está roncando entonces por eso es polla ronca tú pusiste aquí el caldo sí, está aquí un poco de caldo con la mágica para que esto agregarlo en el resto de caldo o de la salsa que voy a realizar perfecto pusiste simplemente cernido el caldo sobre el refrito que habías hecho sí, exactamente, aquí está cernido sin la zanahoria, sin nada perfecto entonces si ustedes quieren más cantidad obviamente hacen más fondo de pollo o lo que ustedes gusten entonces lo agregué aparte con la intención que no se me haga grumos ya y poderlo comer si es que falta espesarlo lo agregamos ¿qué pasa si es que se hace grumos como solución? la solución es tamizarlo, sin ir ya y volverlo a hervir no hay problema es poder retirar esos grumos que están ahí y poderlos consumir entonces vamos a alzar un poco la temperatura para que se espese esta salsa que lo voy a hacer vamos a agregar un poquito más perfecto y hasta que se espese esto vamos a hacer lo siguiente vamos yo tengo aquí una mantequilla aromatizada ya que lo hice simplemente clarificar y agregar trozos de ajo simplemente ¿qué es clarificar para las mamás que no sabemos clarificar? sí, es llegar a una temperatura de la mantequilla ya retirarle, se produce una espuma ya entonces lo retiramos de esa espuma ya y procedemos a ponerlo en un frasco esa mantequilla y de ahí agregamos en lo caliente que esté lo agregamos ajo lo podemos agregar orégano, romero lo que a ustedes se les ocurra lo que tú quisieras, con lo que quieres dar el aroma y esta mantequilla al transcurrir de los días se hace más intenso el sabor y ya no hace falta por ejemplo picar ajo entonces ya tengo una mantequilla de ajo me encanta entonces es así de simple y sencillo ya entonces vamos a agregar aquí un poco de mantequilla aromatizada ya para darle un poco de sabor a las papas y al pollo que tengo ahí ah ya, tú le vas a hacer como que le vas a freír un poquito exactamente, voy a ver si lo sellamos un poco y más que todo darle un poco más de sabor ya, las papas estaban cocinadas sí, por el tiempo los cocine, si ustedes quieren lo hacen, lo pueden hacer puré, pueden hacerlos fritas, pueden hacerle al gusto que ustedes quieran yo aquí lo que no estoy tratando es hacer frituras ya para que sea algo para que sea más sanito perfecto entonces muchas gracias listo entonces aquí tenemos las papas, las papas ya las cocine con un poco de sal ya si ustedes pueden agregar, yo tengo en estos frascos tengo un poco de comino ya y una sal que lo sé hacer en casa a base de naranja también ya entonces lo agregamos y esperamos a que se solamente un poquito de comino y ya en tu casa tú cocinas por el tiempo de mi trabajo no cocina no cocina imagínate eso sí es pero mamita cocina sí pero los fines de semana sí le mimas a la mami sí, cuando tengo posibilidades de tiempo más que todo ya sí, me piden que haga ahí lo mío qué maravilla oiga, yo como no quisiera tener un hijo chef para que yo no entre en la cocina no, sí, en todas las reuniones de la familia el cocinero es el que está ahí a cargo de toda la comida ya te tocaría ya nadie ni piensa y la comida no, pues ya déjenle a Marcelo porque Marcelo es el que hace todo sí en las reuniones son así primo, ¿qué hacemos? hagamos esto, una parrillada hagamos algo mexicano algo ecuatriano lo que sea, ¿no? claro lo que es algo qué lindo lo importante es que la cocina une a la gente une a la familia yo creo que es el centro de reunión si usted se fija señora su cocina y usted adentro va a producir una unión y una sinergia de toda la gente que llegue así es que si es que está con el ánimo de mal carácter en la cocina en vez de atraer a la gente vamos a repelerla y vamos a sentirnos bastante solitas ahí trate de hacer de su cocina el centro de reunión y cocinando cosas ricas más que nada ecuatorianas vamos a poder dar una riqueza diferente a nuestra cocina maravilla ¿está bastante espeso esto? sí, como ven ya ya por la machica se espesa se espesa si ustedes quieren más espeso lo agregan más machica o lo dejan reducir por más tiempo es a gusto de ustedes, ¿no? creo que uno en la cocina es cuando se siente bien cuando hace lo que uno quiera claro creo que uno es libre de hacerlo muy bien lo que le guste entonces aquí tenemos las papas un poco de la que absorba un poco la mantequilla de ajo ya aroma, sabor y luego procedemos a sellar el pollo y listo culminamos y está con el plato listo sí, así es es súper rápido y hay veces que tenemos no sé si a usted le pasa en casa me quedo con un pedacito de pollo siento que es muy poco y cuando está muy poco el pollo digo, ¿qué voy a hacer con esto? pues podemos hacer una sopa de estas y quedamos sumamente bien sí, y más que todo como buen ecuatoriano es rescatar y incentivar esto de la cocina ecuatoriana ¿no? claro primero lo ecuatoriano y luego cualquier cosa vamos con el pollo ahora sí, con el pollo voy a sacar estas papas no más ya muy bien un poquito no más simplemente para que absorba el sabor y el aroma del ajo y la mantequilla también así es me encanta en esta misma mantequilla lo vamos a hacer el pollo a baja temperatura ya si ustedes lo desean si es que no tienen tiempo para hacer el rollo que yo hice porque eso sí toma un poquito de tiempo y un poquito de habilidad entonces ¿con pedazo de pollo? sí una pechuga una pierna lo que ustedes gusten ya creo que ah y así lo pones en grande sí lo que hice aquí el rollo es siletear la pechuga caramelicé una col ya y lo rellené ya entonces con la cocción se hace el se forma el rollo perfecto así de simple importantísimo ¿por qué porque es importante para hacer este tipo de cocción que en este rollo no dejar hervir al agua sino cocinarlo siempre en agua caliente pero no hirviendo sí como como le comenté esta esta máquina lo que hace es mantener a una temperatura baja ya es más tiempo menos temperatura y hace que los sabores no se no se pierden y como es empacado al vacío entonces se mantiene en esa misma bolsa todos los jugos ah perfecto entonces no se pierde no se reduce y nada ¿no? ya perfecto lo que aquí vamos a agregar es un poco de sal de naranja sal de naranja sí mire eso es simplemente sal en grano ya naranja deshidratada y seca y la unimos con con la sal y la dejamos en un recipiente para que mantenga sabores perfecto estas sales sabes que son maravillosas yo he descubierto la sal en grano mezclada con diferentes aliños y es algo tan especial porque le da un toque sumamente diferente es algo un sabor completamente nuevo así es ustedes lo pueden hacer en casa lo compran sal en grano las especias que ustedes tengan lo mezclan con la sal lo dejan en conserva y eso es todo no hace falta comprar la hacen a gusto imagínese usted ya voy a dedicarme a hacer realmente he tenido que comprar ahora porque no no tengo el tiempo que me diera hacer me imagino que es también bastante largo el proceso pero voy a me comprometo a hacerlo con todas tus indicaciones Marcelo muy bien bueno 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 es especial mira como se ve en este momento tu pollito que está ahí sellándose yo pensaba que y luego eso lo cortas lo voy a presentar entero si lo voy a presentar de ahí cada quien que se ve haciendo su pedacito así importantísimo importantísimo el dar diferentes opciones Marcelo me encanta nosotros vamos a dar paso en este momento a nuestra querida Cari Coronel que tiene alguna recomendación para nosotros sin embargo usted no se mueva porque vamos a emplatar y vamos a mostrar cómo queda el sabor y yo voy a probar y voy a hacerle tener ganas a usted de este delicioso platillo vamos con Cari así es que me gusta a mí grito grito así es que me gusta así grito